Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso, igual que hoy. Hasta siempre, amor, corazón como el mío, que compartió tu hastío, no encontrarás. Y entre la gente buscarás la mano amiga que te di y solo así comprenderás que porque la gente te perdí hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso, igual y cual que hoy. Hasta siempre, amor, hoy me sangra el recuerdo como una espina nueva del corazón hasta siempre, amor, cuando sueñes conmigo en las noches de frío ya no estaré. Y no me llames si me ves a mí también con otro amor porque es útil esperar, si la esperanza ya murió hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso, igual y cual que hoy.